Aunque todas las miradas, oídos y pensamientos centran la atención en estos seres humanos ejemplares y su quehacer para exterminar a ese virus que por el momento desvela a muchos, este primer día de mayo quisieron que algo fuera más significativo. Su condición de trabajadores solidarios, humanistas, comprometidos con la necesidad del prójimo y de responder a la convocatoria de su patria sin importar peligros ni distancias. El escenario para expresarlo como tradicionalmente acostumbran a hacerlo en esta fecha queda postergado para cuando ya no existan rastros de la COVID-19 en el mundo. En todas las naciones a donde ha llegado la medicina del mayor archipiélago antillano y especialmente en aquellas donde hoy redoblan incluso con recursos humanos de Cuba para amortiguar los efectos de la pandemia, los integrantes de nuestras brigadas de la salud celebraron como se lo permitieron las actuales condiciones, sin apartarse de sus funciones principales, así nos muestran desde Togo en África o en las islas caribeñas de San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Dominica, donde cada residencia de aislamiento o puesto de trabajo fue plaza para enviar mensajes de saludo por la efeméride y de compromiso con la tarea que realizan. Algunos expresaron mediante carteles que, entre otras frases, aseguran que regresarán a la patria con la victoria. Igualmente, en espacios de reunión sumaron voces de respaldo a las declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en condena al acto terrorista perpetrado contra la embajada de la isla en Estados Unidos. Cierto que en todos los casos el festejo fue atípico, singular, Pero para todas esas mujeres y hombres era necesario evocar nuevamente su gratitud por ser proletarios que gozan de respeto, derechos, seguridad, reconocimiento y asimismo ratificar su determinación de salvar a quienes desean retornar lo más pronto posible a sus espacios laborales en un mundo sanitariamente más seguro. M.C. Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana